¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. ¿Cómo estás, Gloria? ¡Ay, yo muy bien! ¿Y tú, Erick? Muy contento porque vamos a comenzar una nueva clase de educación cívica y ética para niñas y niños de tercer grado. ¡Ay, qué emocionante! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos ven y nos escuchan! ¡Ay, ojalá se encuentren muy, muy bien! Espero yo también que sí. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la Maestra Marina para comenzar la clase. ¡Maestra Marina! ¡Hola! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Erick! ¡Hola, Gloria! Niñas y niños, qué gusto es verlos nuevamente. Nos saludamos de corazón. ¡Cierto, cierto! ¡De corazón! ¡Saluda de corazón! Yo ya estoy lista. ¿Ustedes? ¿Ustedes allá en casa? ¡Sí, sí! ¡Yo estoy lista! ¿Y cuál será el tema que vamos a ver hoy, maestra? Pues fíjate, Erick, que el día de hoy vamos a hablar de las diferentes ideas e intereses de las personas con las que convivimos en todos lados. ¡Ah, maestra! Pero, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Explíqueme, por favor. ¿Es que todas y todos pensamos distinto? ¿O es que tenemos que pensar igual porque ese tema creo que es importante, ¿no? Tienes mucha razón, Gloria. Como ya hemos visto en otras clases, todas y todos tenemos ideas e intereses distintos. Y ese es un derecho. Es decir, que tenemos derecho a pensar diferente. Sí, así es, Gloria. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que decidir o hacer una actividad, pues, todos juntos y que cada quien, pues, quiere decir algo diferente y hacer algo diferente? Pues, ¿cómo podemos resolverlo? A ver, ¿qué ejemplo se te ocurre, Gloria? Bueno, cuando tenemos que elegir qué comer el domingo o escoger a qué jugar, pues, muchas veces me ha pasado que yo pienso y quiero una cosa y mis amigas y amigos, pues, quieren otra. Y siempre terminamos discutiendo. Bueno, hasta nos enojamos. No, eso no. Pues, hay varias formas de resolverlo. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Para iniciar la clase, ¿qué les parece si vemos un video? ¿Video? Eh, digo, bueno, sí. Es que he de confesar algo, maestra. ¿Qué pasó, Gloria? No me gustan mucho los videos. ¿Por qué, Gloria? Es que, es que a veces son largos, largos y me aburro. No, no es cierto, no son tan largos y además tienen información que nos puede ayudar para la clase. Es que, es que, bueno, voy a confesar algo. A veces usan palabras que no entiendo. Sí, sobre todo es eso. Ay, Gloria. A ver, es que yo estoy tratando de explicarte algo, pero me interrumpen, no me dejas hablar. Ah, bueno, ¿y tú a mí tampoco? No. A ver, a ver, a ver, calma, calma, por favor. Antes de que Gloria interrumpiera, ¿qué estabas diciendo, Erick? Estaba diciendo que a mí me encantan los videos porque precisamente... Por eso es que yo iba a decir algo. Ay, Erick, es que... Es lo mismo, me estás interrumpiendo otra vez. No, es lo que a mí no me gusta. No escuches lo que te estoy diciendo. A ver, Gloria, Gloria, disculpen, por favor. Gloria, es importante que dejes hablar a los demás, en este caso a Erick. Hay que escuchar, no interrumpir. Ya que te... Así, de esa manera, no te vas a poder comunicar con nadie, Gloria. Creo que justo eso es por lo que necesitas ver el video. Bueno, pero... Pero es cortito, ¿verdad? Es cortito, sí, es cortito. Sí, bueno, ¿por qué te ríes, qué dije? Ay, Gloria, es muy divertida. ¿Por qué te estás riendo de mí? No me estoy riendo de ti. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el video? Vamos a ver el video, sí. Sí, mejor. Oye, nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. Nosotras llegamos primero, así es que vamos a ensayar. Aquí está puesta la red, así que nosotras la vamos a usar. Pues de aquí no nos movemos. ¿Ah, sí? Pues nosotras tampoco. A ver quién puede más. Nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. ¿No pueden ensayar en otro lado? Este espacio nos sirve porque es más amplio. Les propongo que revisemos los horarios en que está libre la cancha y los dividamos. Todavía faltan cuatro días para el sábado. Está bien. Nosotras también trataremos de ensayar en otro lugar algunas partes del baile, pero sí necesitamos la cancha. De acuerdo. Suerte en su baile. Suerte en su partido. ¡Ah! Pero, ¡ay! ¿Qué onda con ellas? A ver, Gloria, dinos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, al principio vi que tenían muy mala actitud, ¿verdad? Así es, Gloria. Su actitud no fue la mejor, pero ¿por qué fue la discusión? Porque las dos querían usar la cancha para cosas diferentes o porque ninguna de las dos chicas estuvo dispuesta a escuchar a la otra. Piénsenlo bien. Pues sí. Sí, sí, sí. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que... que ninguna escuchó a la otra. Eso es lo que yo estoy pensando. Yo pienso igual que Erick. También creo que el conflicto no fue que quisieran hacer cosas diferentes, sino que ninguna quería hablar tranquilamente. ¡Ah! Ahora que lo dicen, pues sí, creo que sí. Muchas veces pensamos diferente a las o los demás y... pues eso está mal. No, no, no está mal. No está mal. No, no está mal. Así es, te diste cuenta que a un equipo le gusta el baile y a otro el básquetbol. Y las dos cosas están bien, Gloria. ¡Ah! Pero bueno, muy bien, Gloria. El conflicto no es cuando tenemos intereses distintos. El conflicto es no saber resolver nuestras diferencias sin que nos lleve a discutir o enojarnos. ¿O qué piensas tú, Erick? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el video. Ahí vimos que las niñas al principio no se querían poner de acuerdo en los horarios de la cancha. El equipo quería que se hiciera lo que ellas decían, pero después pudieron resolverlo sin que ninguna del equipo dejara de hacer lo que tenía pensado. Y eso fue logrado gracias a que... ¡Ah! ¡Al diálogo! ¡Ah! ¡Sí! Es correcto. Hay distintas formas de resolver los conflictos y el diálogo es una de ellas. ¡Ah! En la primera parte ninguna de ellas se escuchaba. Y nada, ¿no? Ni a la una ni a la otra. Y después nadie quería cambiar de opinión. Pero luego ellas se escucharon y se organizaron para que los dos equipos hicieran sus actividades. ¡Muy bien, Gloria! Escuchar es una acción muy importante para resolver los problemas y así poder convivir esta situación. ¿Se relaciona con lo que vivimos diariamente? Ah, pues yo creo que sí. Sí. Porque creo que todas y todos hemos vivido algo parecido. Sí, por ejemplo, al comenzar la clase, Gloria no quería ver el video y tampoco quería escucharme. Pero después, gracias al apoyo de la maestra, pudimos ver el video. Sí, tienes razón, Erick. Estaba tan, pero tan segura de que no me iba a gustar que, pues, ni siquiera los dejaba hablar. Te ofrezco una disculpa, Erick. Está bien, Gloria. No pasa nada. Ya, tú y yo somos buenos amigos. Sí. Ya me empezaba a enojar, pero, bueno, me di cuenta que no estaba haciendo bien. Mi mamá solía decirme que el que se enoja pierde, además. Ah. Amigos. Amigos, muy bien. Ahora, ¿qué les parece si vemos una pintura? ¿Les gustan las pinturas? ¡Uy, sí, sí, sí! Me encanta el arte, sí. Vamos a verlo, sí. Vamos a verla. ¡Ay, qué bonito pato, maestra! ¡Le quedó muy bien! ¿Cómo que pato? Eso es un... ¿No ves la forma? Eso no tiene forma de pato, es un conejo. ¿En serio? ¡Conejo! ¡Qué gracioso! ¿En dónde ves el conejo? Pues, está muy claro. Mira, ahí se ven sus orejitas y más por ahí están sus patitas. ¡Ay, ay, ay! Ahora que lo señalas, puede que tengas razón, pero fíjate, aquí, ahí está el pato, mira. Ese es su pico y ahí está su cuerpo. ¡Ah, claro, claro! Sí, también lo veo. A ver, entonces, ¿quién tiene la razón? ¡Ay! Chicos, permítanme decirles algo. Ambos tienen la razón. Cada uno mencionó la imagen que logran ver desde su lugar. ¡Ah! En el que están, lo ven de manera distinta. Alguien ve un pato y el otro ve un conejo. ¡Ya! ¡Ay, y eso me recuerda a un refrán que mi mamá siempre dice! ¡Todo depende del cristal con que se mira! O sea, sí, ¿no? Así es algo así. Sí, así es, exactamente. A mí también me lo solían decir. Y todo depende exactamente de lo que observamos cada uno. Aunque sea la misma pintura, vemos cosas distintas. ¡Ajá! ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso, niñas y niños? ¡Ay! ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que Gloria está un poquito más hacia donde está usted, maestra. Entonces, ella tiene otra vista. Y yo que estoy parado de este lado, distingo esa otra imagen, en la imagen del conejo, en mi caso. Sí, y también puede ser que a mí me gustan mucho los patos. Y así que cuando vi la imagen, pues lo primero que vi fue un pato. A lo mejor a mí me pasó algo similar porque soy muy fan de los conejos. Por eso lo primero que vi fue un conejo. Sí. ¡Qué interesante lo que dicen! Sí, y aunque al principio yo me reí de tu idea, mi querido Eric, pues cuando te escuché pude entender por qué dijiste eso. Ajá. Es como lo que dijimos antes, para solucionar conflictos lo más importante es escuchar. ¡Sí, verdad! ¡Y eso hicimos! ¡Ja, ja! Lo hicieron de manera correcta. Muy bien. Han dicho estas ideas muy importantes. Veamos qué más podemos platicar sobre este tema. Sí. Maestra, ¿y qué pasa cuando no logramos resolver el conflicto? Muy interesante tu pregunta, Gloria. ¿Qué te parece si les preguntamos a algunas niñas y niños que nos ven y escuchan cuáles son las formas en las que no deben resolver los conflictos? ¡Empujar! ¡Gritar! ¡Insultar! ¡Ignorar! ¡Pellear! ¡Golpear! ¡Criticar! Ajá. Ok. Creo que las niñas y los niños tienen muy claro qué es lo que no se debe hacer cuando tenemos un conflicto, ya que si actuamos de esta forma se convierte en un problema aún más grande, porque en las discusiones y en las peleas siempre alguien sale lastimado. Ay, es verdad, sí, tienes razón. Aunque haya algún conflicto, nadie, nadie debe pegarnos. No, ni gritarnos, ni hacernos sentir mal. Debemos resolverlo a través del diálogo para poder convivir tranquilos. Tienes mucha razón, Gloria. Por eso es importante aprender a resolver los conflictos. Ahora sabemos que el diálogo es una forma de hacerlo. Sí. Y en el diálogo la clave es escuchar a la otra persona. Ajá. Muy bien, Erick. Ahora, aparte del diálogo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otras formas existe para resolver un conflicto? Veremos qué opinan algunas niñas y niños. A ver, a ver. Respetar. Conversar. Escuchar. Identificar emociones. Confiar. Preguntar. Observar. ¡Oh, muy bien! Ellas y ellos saben excelentemente cómo resolver los conflictos sin pelear o golpear. ¡Qué bueno que nos comparten sus ideas! Tienes mucha razón, Gloria. Y para continuar con el tema de hoy, ¿qué les parece si armamos un esquema de ideas? ¡Me encanta armar cosas, maestra! Y, bueno, pues, si son ideas, mejor. Entre todos, vamos a armar un esquema que explique lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer cuando tenemos algún conflicto. Miren, aquí tenemos varias tarjetas que tienen las ideas que vamos a poner en el esquema, pero están en desorden. Se las voy a leer. La primera de ellas dice así. Voy caminando. Mi compañero está distraído y me tira la leche encima. Vamos a ponerle aquí nuestra tarjeta. De aquí se van a desencadenar varias situaciones. Tenemos que elegir alguna de ellas. Lo primero que yo haría es, me enojo y lo insulto. Me enojo y lo insulto. La segunda es, me tranquilizo. Me tranquilizo. Aquí está. Luego es, también discutimos muy fuerte. Discutimos muy fuerte. Te empapó. Le pido que tenga más cuidado. Le pido que tenga más cuidado. También me grita. Uy. O sea, que están acomodando las ideas en los bloques, en donde están las caritas enojadas y en donde están las caritas felices, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir leyendo las tarjetas y ahorita vamos a reflexionar la situación. ¿Les parece? Sí, sí, sí. En la otra, donde va una carita contenta, dice, me pide una disculpa y me seca un poco con papel. Ay, qué tierno. Esos son buenos amigos. Sí. Aquí va otra. La maestra interviene y también le grito. Uy. Ay, ay, ay. No, eso no, la maestra no. Y por último, tengo otra tarjetita que dice, le convido de mi almuerzo. Aquí están nuestras tarjetitas y nuestro esquema. A ver, ya están acomodadas de este lado, carita feliz. ¿Por qué crees, Erick, que estén acomodados de este lado? Bueno, yo pienso que es porque de este otro lado, donde está la carita feliz, se está resolviendo la situación de una manera positiva. Mucha razón, Erick. Así es. Entonces, ¿alguien me pudiera decir cuál es el conflicto? Yo, 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 maestra. A ver, Gloria. Yo creo que el conflicto empieza cuando el compañero está distraído y pácatelas, tira la leche. Muy bien. Sí, yo también pienso que ahí empieza el conflicto, cuando tiran la leche encima del otro compañero. Y ya está aquí pegada. Exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien. En el centro y hasta arriba. Muy bien. Sí, maestra. Muy bien, Gloria. Ya dijimos que está el centro hasta arriba. ¿Qué les parece si vemos las tarjetas que acabamos de mencionar? Por ejemplo, en el lado izquierdo ya vimos lo que se debería de hacer. Y en nuestro lado derecho, lo que no se debe de hacer. Muy bien. Muy bien. A ver, la primera. ¿Qué deberíamos de hacer para resolver nuestro conflicto, Erick? Primero me tranquilizo. Después, Gloria. Le pido que tenga más cuidado. Erick. Me pide una disculpa y me seca un poco con papel. Niñas y niños que nos ven en casa, ¿qué dicen ustedes? ¡Sí! ¿Qué dice nuestra tarjeta? ¿Les ayudas, Gloria? Sí, a ver, déjeme ver. Bien, no alcanzo a ver. Le convido de mí. ¡Ah, sí! ¡De mi almuerzo! Exacto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con lo siguiente. Lo que no debemos de hacer para resolver un conflicto. Gloria. Me enojo y lo insulto. No se debe de hacer. Erick, ¿me ayudas? No, no, sí. Discutimos muy fuerte. Tampoco se debe de hacer. No. Gloria. También me grita. Exactamente, porque él va a querer defenderse de las agresiones. Sí. Y por último, Erick. Algo que no coincido, que no se debe de hacer. Nunca la maestra interviene y también le grito a la maestra. No lo hagan. No se debe de hacer ni a la maestra ni a ninguna otra persona. Ni a ninguna otra persona. A nadie. Muy bien. Ahora, después de haber analizado este esquema que aparte nosotros armamos, me gustaría retarlos a algo. Sí. Erick, te voy a retar a ti. Listo. Escúchame bien, ¿eh? Sí. Niños y niñas, pongan atención y después analicen lo que Erick nos va a decir. En algún momento de tu vida, de pequeño, de mediano o ahorita de un poco grande, ¿te has presentado o has tenido algún conflicto con alguien? ¿Cómo lo resolviste? Cuéntanos. Se parece un poquito al ejemplo que vimos aquí en la clase. Hace algunos años, cuando estaba en la escuela también, como ustedes, niñas y niños, estaba en el recreo comiéndome mi sándwich y mis compañeros estaban jugando fútbol muy cerca. Entonces, recuerdo que uno de mis compañeros pateó el balón, lo pateó muy fuerte y entonces me pegó justo cuando iba a morder y me tiró mi sándwich. Obviamente, sí, fue muy triste, Gloria. Obviamente, me enojé mucho al principio y me acuerdo que mientras iba caminando para reclamarle a mi compañero, pensé en la situación de... porque estas clases también las veíamos nosotros. Pensé que no debía acercarme al enojado. Entonces, mientras iba caminando enojado, me detuve y respiré y yo vi a mi compañero que estaba espantado porque pensaba que le iba a hacer algo, le iba a gritar. Entonces, me detuve, respiré y me acerqué a él y le dije, oye, ¿por qué me tiraste mi sándwich? Y él me dijo que no era su intención, que él pateó el balón fuerte, pero no se fijó que me había tirado mi lunch. Se disculpó conmigo y me preguntó también si no me había lastimado con el balón. Y le dije, no, sí, fue muy buen compañero. Y le dije que no, que yo estaba bien, pero pues bueno, mi sándwich. Y entonces, se sintió muy apenado y lo que hizo es que fuimos a comprar un poco más de comida. Él me compró otro sándwich ahí en la cooperativa, se llama cooperativa, ya me acordé. Cooperativa Escolar. Ahí en la cooperativa me compró otro sándwich y entonces yo le compré a él una bebida porque estaba muy acalorado por el juego. ¡Ay, qué bonita historia! Pero es bonita porque se resolvió de manera pacífica. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado, Erick? También para ti, Gloria, hay que reflexionarlo, niñas y niños que nos ven en casa, si hubiera reaccionado de manera agresiva. No hubiera sido fatal porque yo me acuerdo que me levanté tan rápido y lo primero que pensé es que lo voy a patear. Yo ya me había imaginado que lo estaba pateando en las rodillas, pero pensé, no lo debo de hacer porque además hay una maestra cerca y lo puedo lastimar. ¿Y qué tal si me responde con otra patada y entonces nos peleamos y puede salir peor todo? Claro, y puede que hubiera habido más personas involucradas en este conflicto. Se hubieran metido a lo mejor sus amigos, a lo mejor tus amigos, hubiera llegado la maestra, los lleva a la dirección, te acusan con tu mamá y tu mamá te hubiera dejado sin ver la televisión, sin jugar con tus hermanos o tus amiguitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces recuerden, siempre vamos a resolver los conflictos de manera sana y pacífica, cero violencia. Sí. Gloria, ¿nos quieres decir algo? Ahorita que ya vamos a terminar la clase, por ejemplo, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¡Uy, muchísimo! Me acordé de un día que no nos poníamos de acuerdo porque nosotras las niñas queríamos jugar fútbol y los niños nos decían, ¡No, los niños no juegan fútbol! Y entonces yo me enojé, me enojé, me enojé y yo quería patear la pelota y darles bien fuerte, pero me calmé, me calmé y les dije, chicos, podemos jugar, somos muy buenas. Y mire, les demostré que podía meter gol y se quedaron así, mire. Muy bien, Gloria. Es verdad, y entonces platicamos y pudimos jugar todos juntos, así que, pues, resolvimos el conflicto porque estuvimos calmados y hablamos, o sea, dialogamos. Muy bien, Gloria, felicidades. Eric, muchas gracias. Gloria, gracias. Comprendieron muy bien la clase, ya terminó la clase del día de hoy. Despídete de las niñas y los niños, por favor, Marina. Niñas y niños que nos ven en casa, Eric, Gloria, me dio muchísimo gusto volver a trabajar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en formación cívica y ética de tercer grado. Gloria, despídete de las niñas y niños. ¡Adiós, amigos! Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, señoritas, nos vemos después. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con nuestras ideas de la clase de formación cívica y ética para niñas y niños de tercer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se muevan porque continuamos con Ciencias Naturales. Nos vemos en la próxima, pero ¿dónde vamos antes, Gloria? ¡Ah! ¡A una pausa activa! ¡Y vamos a bailar el twist! ¡Twist! ¡Twist! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hacer una coordinación. No se preocupa. Trata de mantener un poco el equilibrio. Eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que pegue en nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha. Que se vea. Sí. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Ok. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición. De forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Perfecto. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Ok. Vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos. Y extendemos. Nuestra espalda derecha. Y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados. Y estiramos. Flexionamos. Estiramos. Recuerda. Respirar. Espirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos. Flexionamos. Extendemos. Flexionamos. Tres más. Y ahí. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Tres más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos. Respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.